Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, muy bien. El día de hoy, como día miércoles, empezamos la parte de técnicas de conducción. Ya, entonces, mucha atención a esta clase. Este es un temario extenso, ya. No tocamos todos los temas del temario siempre, pero sí los vamos intercalando entre clases y entre semanas, ya. Así que, vayan echándole un ojo ahí a todas las clases que puedan ver. Entonces dice, técnicas de conducción. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Ya, comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros, o cómo conducir con lluvia o viento, ya. Entonces, hay mucha atención, hay muchos temas interesantes en este temario. La postura, por ejemplo, ya, dice que hay un punto que es el primero que habla de la comodidad. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ya. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Peso del cuerpo. Después me habla de los pies. Los pies, en particular, deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapies o estribos para cambiar la posición en el asiento. Después me voy a saltar la parte de la altura y voy a seguir con la parte que habla de las manos. Dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Muy importante. Entonces, aquí habla de que debo sentirme cómodo en la moto. Para sentirme cómodo, desde mi punto de vista, por lo menos debo llegar con los pies al piso, ya. No depender, por ejemplo, de llegar a una cuneta para poder apoyar el pie en el piso. Sobre todo, cuando estoy empezando a andar en moto, ya, tengo claro que hay algunos pilotos, algunos conductores, cierto, que son de baja estatura y que conducen motos que son altas, ya, y que dada su destreza, pueden hacerlo sin mayor problema. Porque cuando llegan a un semáforo, por ejemplo, se bajan de la moto y cuando van a salir del semáforo, ágilmente vuelven a montarse de nuevo en la moto y siguen, ya. Desde mi punto de vista, eso depende de cada uno un poquito, pero cuando estamos empezando a andar en moto, sobre todo cuando estamos empezando a andar en moto, debiéramos siempre llegar, cierto, con los pies, con ambos pies, a tocar el piso para que en caso de que la moto se nos esté yendo hacia un lado, poder, cierto, defendernos poniendo un pie en el piso. Dice entonces, habla entonces de la altura, dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se pueden accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar a menor altura, de este menor será la resistencia aerodinámica, ya, eso también depende un poquito de cada moto, el tema de la altura y la resistencia aerodinámica. Hay motos en las que se busca eso y motos en las que se desprecia un poquito el tema de la aerodinámica en pos de ir un poco más cómodo sentado en la moto. Ya vamos más parados, por decirlo así, más, ¿cómo decirlo?, más erguido, en vez de ir más echado sobre la moto. Ya en una moto de pista, de velocidad normalmente, voy a estar más echado sobre el asiento y voy a conseguir una posición más aerodinámica, pero en una moto más grande, cierto, voy a recibir más el viento en el pecho y claramente voy a frenar más la moto, pero voy a ir un poco más cómodo, ¿ya? Entonces, ojo ahí con esos puntos. Tengo el peso del cuerpo, tengo los pies, tengo la altura y tengo las manos, ¿ya? Muy importante cada uno de estos puntos. Dice que si los apoyapies o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapie causándole una lesión grave, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que puedo tener problemas si es que en el seteo, en la regulación de los mandos de la moto, me voy un poquito al chancho, ¿cierto? Exagero un poco. Podría llegar a tener problemas inclusive de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí en la parte de la altura dice que puedo ajustar los mandos de la moto. ¿Qué significa eso? Significa que al ajustar los mandos de la moto, yo voy a poder de una o de otra forma adaptar la moto a mi cuerpo, ¿ya? Acercarla a mis pies, los pedales, acercar a mis dedos, ¿cierto? Las palancas de embriague o freno, ¿ya? Pero si yo me voy a un extremo, por ejemplo, también podría adaptar un poquito más cambiando algunas piezas, como por ejemplo los estribos. Si yo los estribos los llevo muy atrás, voy a estar cayendo en un riesgo de que mi pie, al estar muy atrás, la punta del pie quede más abajo del nivel del estribo. Por lo tanto, si hay un obstáculo, si hay algo en el camino, mi pie podría pegarle a algo, ¿ya? Entonces aquí lo importante es que siempre la totalidad del pie vaya a la altura del estribo de ahí hacia arriba, no de ahí hacia abajo, ¿ya? Súper importante. Después habla de las marchas. Las marchas son los cambios, ¿ya? En el caso de una moto, los cambios normalmente son todos, o sea, son la mayoría para... No, voy a empezar de nuevo. En los cambios en una moto, normalmente la primera es para abajo y todos los que siguen son hacia arriba, ¿ya? De ahí el dicho que solamente una es para abajo y todas las demás son para arriba. Cuando algún motero, cierto algún motoco, le pasa algo malo, ya uno le dice, oye, no te preocupes que una es para abajo y las demás son todas para arriba, ¿ya? Entonces, bajo, primera, si estoy en neutro, la palanca está en neutro y la aplasto, voy a llegar a primera. Si la palanca la tomo con la punta del pie y la subo desde primera, voy a llegar a segunda, la vuelvo a subir, voy a llegar a tercera, la vuelvo a subir, voy a llegar a cuarta, la vuelvo a subir, voy a llegar a quinta y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí con eso para que no tengamos problemas cuando queramos empezar, cierto, y no nos confundamos con los cambios. Hay motos que me indican en qué cambio estoy. En la actualidad, la mayoría de las motos relativamente modernas, cierto, casi todas te dicen en qué cambio estamos y lo que debo tener claro es cuando estoy en neutro, ¿ya? Cuando estoy en neutro, que también me lo dice el tablero, la moto o los cambios de la moto son... no nos cambios, sino que el movimiento de la moto es libre cuando estoy en neutro, ¿ya? Cuando estoy en algún otro cambio, la moto no se puede mover, a no ser que yo apriete el embriague. Si yo aprieto el embriague, la moto se puede mover, pero si estoy en neutro, aunque no apriete el embriague, la moto se va a poder mover, las ruedas se van a poder mover libremente, ¿ya? Importante, entonces, no lleve accionado el embriague más tiempo del necesario ya que reduce el control sobre su motocicleta. La idea en la moto, cuando va andando, es que el embriague se apriete solamente para pasar el cambio si es necesario y obviamente para pasar el cambio cuando estamos en primera y estamos detenidos, ¿cierto? Ahí sí es muy importante el embriague, es imprescindible prácticamente, ¿ya? Pero cuando va la moto andando, hay muchos sistemas que ni siquiera necesitan el embriague, sino que se pueden pasar los cambios, aunque no apriete el embriague, revisar siempre el manual de la moto para saber si eso se puede hacer o no, porque hay motos en las que se puede hacer, pero también perjudica el funcionamiento de la moto. Así que ahí, ojo, fijarse en cada una de las motos en ese caso. Cuando yo estoy hablando de que reduce el control, la idea es que la rueda trasera y el motor siempre estén conectados, ¿ya? Porque ayuda a que el giro no sea como libre y si no, más bien sea como controlado, ¿ya? Posición natural sobre la motocicleta. Uno, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Dos, si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Tres, debe ir levemente, los codos, perdón, deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Entonces, tres cosas importantes acerca de la motocicleta. Para empezar, ya lo dijimos, trata de sentirte cómodo. Trata de que la posición que adoptes, que sea para ti una posición natural, fijándote siempre en no ir muy encorvado, por ejemplo, ¿ya? Pero que eso es algo que para cualquier parte donde estés sentado, deberías sentarte con la espalda recta, por decirlo así, ¿ya? Después dice, cierto que, idealmente, con mis pies debo llegar al piso, que también lo hablamos. Y otra cosa importante es que tus codos no pueden ir totalmente, tu brazo no puede ir totalmente estirado, sino que debe ir levemente flexionado, cosa que cuando reciba un impacto en la rueda delantera, ¿cierto? Y se transmita al volante, no vaya a tener una lesión en los codos, sino que los codos más bien pueden amortiguar ese impacto, ¿ya? Luego me habla de la estabilidad de la motocicleta, del equilibrio y de la estabilidad. Para empezar, tenemos que saber, ¿cierto? Que la moto no tiene, no se mantiene, ¿cierto? En posición vertical por sí sola. Depende del equilibrio del piloto. El equilibrio es mucho más fácil lograrlo cuando la moto ya se va moviendo, ¿cierto? Y cuando la moto va más lento, el equilibrio es mucho más difícil conseguirlo, tanto que bajo los 10 kilómetros por hora se me va a ser difícil mantener la dirección recta, sino que se me va a empezar a ir para la derecha, para la izquierda, buscando siempre, ¿cierto? El equilibrio, ¿ya? Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero en general, la moto cuando toma velocidad, a todos nos va a costar muchísimo menos mantener el acierto en su camino. Bien, ahora, ¿qué es la estabilidad? La estabilidad es la capacidad que tiene el vehículo para seguir las rectas, o sea, perdón, para seguir la trayectoria tanto en rectas como en curvas, ya muy importante. Entre más yo pueda conducir la moto y llevarla hacia donde yo quiero, vamos a considerar que nuestra moto es más estable. La estabilidad depende de muchos factores. Para empezar, ¿cierto? De la construcción de la moto, del peso que tiene, de la calidad de sus neumáticos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí, atentos al concepto de estabilidad siempre. Luego tenemos la mirada. Dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Dice que se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Entonces, para empezar, cuando hablamos de la mirada, obviamente, ¿cierto? Cuando vamos conduciendo, vamos avanzando hacia adelante. Por lo tanto, nuestra mayor atención va a estar hacia adelante. Pero no a los primeros metros que están adelante de nuestro vehículo, sino que a lo más lejos posible. Además, si nos vamos a mover, si vamos a hacer una maniobra, ¿cierto? Debemos también fijarnos en que el espacio que nosotros queremos ocupar se pueda ocupar. ¿Ya? Después, tenemos cierto... ¿Vemos un segundo, por favor? Ya. Entonces, siempre debemos mirar lo más lejos posible para poder anticipar, ¿cierto? lo que podría pasar y tener tiempo, espacio para poder reaccionar. Después, habla de que la moto va hacia donde mire el piloto. ¿Ya? Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mire el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que, para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en la trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Es decir, no mirar hacia el obstáculo, sino mirar hacia a dónde nos podríamos salvar. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. ¿Ya? Entonces, mirando siempre, mirando siempre, entendiendo siempre que probablemente va a haber un lugar mejor que el choque con el obstáculo hacia dónde llevar mi moto, voy a entender que probablemente voy a tener una escapatoria cuando estoy en riesgo. ¿Ya? Lo que no debo hacer es bloquearme y dejar que la moto se vaya y concentrarme en el obstáculo que tengo adelante. Sino más bien, tratar siempre de evitar el choque, evitar el impacto, evitar el accidente a toda costa. No entregarme nunca, tratar frenar, tratar de doblar y tratar de mirar hacia donde yo podría tener mejor resultado. En la recta dice, la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en el que convergen la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Dice que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Muy importante entonces todos estos conceptos queridos amigos para evitar ciertos siniestros para minimizar el riesgo que estamos sufriendo cada vez que nos subimos a nuestra moto. ¿Ya? Siempre que te encuentres por ejemplo se te atrevesó un peatón no te quedes mirando al peatón sino que rápidamente busca si a lo mejor a la derecha del peatón o a la izquierda del peatón van a haber mayores posibilidades de evitar el atropello ya y a donde van a haber mayores posibilidades de evitar el atropello a ese lado dirígete ya a ese lado trata de apuntar porque si yo miro para allá la moto va para allá si yo me quedo me bloqueo y me quedo mirando el peatón fijamente cierto freno me freno con todo lo que tengo cierto pero me quedo mirando el peatón lo más probable es que igual lo voy a impactar en cambio si yo rápidamente miro el peatón y miro que lo podría impactar obviamente freno también freno cierto pero en vez de quedarme mirando el peatón me quedo mirando hacia el lado donde hay más espacio donde quizás podría salvar la situación la moto se va a dirigir a ese lado la moto va a seguir mi mirada ya entonces mucho ojo mucha atención con eso en el 3.4 habla de las técnicas de frenado ya dice dice que es importante entonces vamos a hablar ahora de técnicas de frenado dice que es importante frenar de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas esto no quiere decir esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia dice que el freno principal en la motocicleta es el delantero que es el que realmente detiene la motocicleta el freno de acero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo al ocupar solo el freno delantero corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro por lo cual debe mantener firme el manuco para frenar de forma eficaz debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás impidiendo que se libere la rueda trasera porque es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta la que será trasladada hacia adelante por el efecto de la frenada o transferencia de masa queridos alumnos y alumnas los dos frenos son importantísimos el freno delantero y el freno trasero estos dos frenos van a permitir que ustedes puedan frenar de forma efectiva pero el freno delantero va a ser cierto el que más va a frenar siempre de hecho si miramos cualquier moto que encontremos nos vamos a dar cuenta que los frenos delanteros siempre son de mayores dimensiones o de mejor tecnología que el freno trasero ¿por qué? porque por efecto de la transferencia de masa esto quiere decir que cuando frenamos todo el peso se va hacia adelante el freno delantero es el que más detiene la moto el freno trasero igual se ocupa la diferencia es que el freno trasero ¿cierto? frena menos ya tiene menos participación en la detención total de la moto pero de que frena frena ¿ya? si yo freno solo con el freno trasero me voy a demorar más metros en frenar pero de igual forma va a frenar si yo freno solo con el freno delantero me voy a demorar ¿cierto? mucho mucho más mucho menos tiempo que si yo frenara solo con el freno trasero y si freno con los dos voy a obtener la mejor frenada ¿por qué? porque va a ser una frenada más equilibrada más equilibrada más estable etcétera siempre es ideal frenar con los dos al mismo tiempo ¿ya? siempre hay que tratar de estar atento al bloqueo de la rueda delantera cuando tenemos moto sin ABS ¿ya? si mi moto no tiene ABS necesitamos estar atentos al bloqueo de la rueda delantera porque si la rueda delantera se bloquea lo más probable es que vamos a terminar en el suelo ¿ya? es una caída un accidente muy típico de motociclista primerizo ¿ya? que frenan porque les da miedo frenan fuerte la rueda se resbala y terminan cayéndose ya sea a alta velocidad ya sea a baja velocidad aunque la mayoría de ese tipo de accidentes que he visto casi siempre son a baja velocidad muchas veces hay maicillo en el piso o hay un poquito de agua en el piso el motero frena ¿cierto? con contundencia porque a lo mejor algo le dio miedo y bloquea la rueda y termina cayendo al piso de forma vergonzosa ah no mentira de forma a veces a veces violenta y a veces no tan violenta ¿ya? entonces pero si termina cayendo ¿por qué? porque la rueda delantera se bloquea y hace como que se va hacia el lado ¿ya? y ahí cae el motociclista al suelo si yo veo que la rueda delantera se bloqueó y alcanzo a tener el tiempo para pensar y soltar el freno es lo que debo hacer siempre ¿ya? dinámica de una frenada dice freno delantero el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa y actúa sobre la rueda trasera es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta a la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca ¿cómo utilizarlo? dice dice que a mayor velocidad de la motocicleta más presión inicial debe ejercer sobre el freno procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda apenas note que la rueda delantera se bloquea suelte inmediatamente el freno ya apenas note que la rueda delantera se bloquea suelte inmediatamente el freno ya lo mismo que le estaba diciendo yo anteriormente dice importante para una frenada correcta como norma general el 70% de la fuerza de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera con respecto al freno trasero me dice que generalmente el freno se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera cuando se acciona con el pie derecho cuando la moto es de transmisión mecánica en los scooter o en la moto de transmisión automática voy a tener los dos frenos en las manillas como si fuera o sea en las manos como si fuera una bicicleta ya entonces en función su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas estamos hablando del freno 12 recuerden las fuerzas ejercidas para una tensión total o parcial de la motocicleta si utiliza solo el freno trasero el traslado de pesos al tren delantero es menor por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva cómo utilizar se inicia con una presión muy suave sobre la palanca la motocicleta empezará a reducir de forma lenta pero progresiva conforme la velocidad vaya disminuyendo aumente la presión importante dice siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero listos para entrar en acción cuando se requiera entonces es importante debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero listos para entrar en acción cuando se requiera muy importante queridos amigos ya el freno de motor dice que consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva la más ayuda el motor a la disminución de la velocidad tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada queridos alumnos ya recuerden esto el freno de motor es muy importante y muy aprovechable en una moto ya el freno de motor no es una pieza no es un repuesto no es algo que yo pueda cambiar o algo que le pueda poner o sacar a la moto el freno de motor es un efecto que se da de forma natural cuando dejo de acelerar ¿por qué? porque cuando voy acelerando voy empujando voy generando combustión dentro del motor y voy generando el empuje con los pistones y esto sale a través de la cadena y llega a la rueda trasera cuando yo voy acelerando voy empujando y voy haciendo que la rueda trasera gire más rápido cuando yo dejo de acelerar la rueda trasera sigue conectada y todo sigue conectado al motor por lo tanto el motor cuando yo estaba acelerando estaba generando empuje en la rueda cuando yo cuando yo dejo de acelerar el motor deja de generar empuje y empieza a generar un arrastre ya ese arrastre ese arrastre hace que ese arrastre hace que la rueda la rueda la rueda trasera pierda velocidad pierda fuerza ya pierda energía es el concepto que más me gusta pierda energía ¿por qué? porque para hacer que el motor se mueva internamente si no estoy generando explosiones cuando corto el acelerador el motor el motor necesita consumir energía y esa energía como está conectado por la cadena a la rueda trasera la saca directamente de la rueda trasera por lo tanto la rueda trasera tiene menos energía para seguir girando lo que se traduce en que la moto disminuye su velocidad a un ritmo mayor al que si no estuviera enganchada la motocicleta al motor ¿y para qué me sirve esto? esto me sirve para cuando yo quiero controlar la velocidad sin necesidad de ocupar tanto los frenos ¿por qué? porque de esta forma voy a estar regulando por ejemplo en una bajada voy a estar regulando un poquito mi velocidad o si yo quiero frenar también voy a ir reduciendo perdiendo un poco de velocidad sin requerir de los frenos de forma inmediata los frenos son para cuando quiero bajar velocidad muy rápido y más o menos brusco si yo quiero ir perdiendo velocidad de forma suave aplico freno de motor y este freno de motor se va a dotar al tiro cuando yo deje de acelerar pero si quiero que se note más el efecto voy a bajar por ejemplo un cambio de sexta quinta de quinta a cuarta de cuarta a tercera etcétera ¿ya? queridos amigos queridos alumnos frenan curvas se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad ¿ya? siempre a las curvas se llega con todo el frenado realizado ya no freno dentro de la curva de hecho la curva debería pasarla acelerando en vez de frenando acelerando poquitito si tú aceleras mucho también puedes perder el control en la curva pero si yo voy pasando por la curva y voy apenas acelerando voy a lograr ¿cierto? ir de forma bien voy a lograr ir de forma bien como bien afirmado en la curva por decirlo así ¿ya? porque la rueda trasera el ir empujando me va a permitir que la moto yo la pueda ir metiendo mejor por donde yo por la parte de la curva que yo quiero que pase ¿ya? entonces recuerden que se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad además ¿ya? cuando empiecen a describir la curva cuando empiecen a pasar la curva aceleren un poquito para que el motor vaya inflado como se dice ¿ya? vaya un poquito acelerado frenar gradualmente ¿ya? después dice que de ser necesaria la frenada ojalá que no sea necesaria pero de ser necesaria la frenada debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos el delantero y el trasero aplicando menor fuerza que en condiciones normales importante si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante perdiendo contacto con el pavimento en esta situación una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos ¿ya? en esta situación una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos después tengo el ABS ¿ya? el ABS no, me voy a devolver un poquito aquí algo que quiero decir mira si tú entras pasado de velocidad a la curva y necesitas frenar de forma violenta ¿ya? te vas a caer es lo más lo más probable si no te caes es porque Diosito te afirmó nomás pero nada más si necesitaras frenar en la curva frena de forma lo más suave posible ¿ya? apenas tocar los frenos y frenar apenas lo necesario para recuperar el control igual si tienes que frenar en la curva ¿ya? hay muchas probabilidades de que te caigas así que por favor en las curvas cuídate y aproxímate a la curva lo más lento que puedas entendiendo que podrías perder el control en la curva si vas a mucha velocidad ¿ya? y si te pasa eso reza ¿ya? el ABS en las motocicletas ¿qué es y cómo funciona? bueno no solo en las motocicletas en cualquier vehículo que tenga sistema de ABS que en la actualidad en la ED si hablamos de vehículos nuevos en la inmensa mayoría creo que todos ya en Chile creo que ya es equipamiento de serie mínimo que debe traer un auto ya en las motos ya en las motos no pero en los autos creo que sí no estoy seguro pero si no es así igual hay muchísimo 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 de vehículos con ABS en el mercado de vehículos nuevos ¿ya? dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas van a pasar varias cosas con respecto a la presión de frenado dice que el sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva es decir cuando vamos a frenar y la rueda está a punto de bloquearse de hacer una chantada el computador por medio de unos sensores va a saber que esto está a punto de pasar y nos va a avisar ¿ya? después tengo la frenada sin bloqueo dice que garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas ¿ya? ¿por qué? porque el ABS antes de que la rueda se bloquee va a soltar un poquito la presión haciendo que la rueda pueda volver a girar y cuando se pueda apretar de nuevo sin que se bloquee la va a apretar ¿ya? esto va a pasar muchas veces en un segundo y después la estabilidad la estabilidad que recuerden que es la capacidad que tiene la moto para poder mantener la trayectoria de esa edad tanto en rectas como en curvas dice que la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene por estas tres cosas si pueden tener una moto con ABS téngala es muy muy realmente muy muy bueno ¿ya? dice el sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas después dice que la estabilidad de la conducción de la maniobrabilidad se mantienen pero en el fondo el sistema ABS es un sistema que evita que las ruedas se chanten ¿ya? normalmente las chantadas las conocemos con la rueda trasera pero cuando eso pasa en la rueda delantera terminamos en el suelo como anteriormente se los dije si yo tengo ABS nunca se va a chantar la moto sino que cuando vaya a pasar eso va a aflojar la presión en cada una de las ruedas puede ser delantera o trasera de forma independiente ¿ya? y va a evitar que esto pase y de igual forma me va a permitir cierto frenar lo antes posible y no voy a tener que estar bombeando los frenos para evitar el bloqueo además de los beneficios para el conductor dice que como decía anteriormente aumenta la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción también voy a tener una mejor desaceleración cierto evitando que las ruedas se arrastren y lo más importante es que el sistema de ABS presenta una reducción en el número de siniestros graves y mortales ya presenta una reducción en el número de siniestros graves y mortales la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la frenada sin ABS ¿ya? y aquí vamos a ver este pequeño videito que es muy bueno yo se los quiero mostrar porque realmente dice mucho para los que tienen la duda todavía de si tener ABS o no ¿sabes que interesa entre un estútil con ABS y otro con el sistema límite vamos a comprobarlo sobre seco y sobre mojado aquí en las pintas de linda en el sector delante que es como que se haya los pacientes y lo vamos a hacer con dos personas iguales los cintos y los cintas los cintas eso sí un estútil con ABS en naranja y el otro sin el en blanco vamos con dos pilotos profesionales y con scooters que incorporan hasta los cintas con el robusto que es un objeto que evita el reino que en caso de perder el problema que es un objeto Gracias. 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 Perfecto, entonces, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, si ustedes se fijan en eso, ya ahí hay un procedimiento científico, podríamos decir, que demuestra la eficacia de la BS. En alguna ocasión, como dice acá, podemos encontrar que la BS podría sí alargar una frenada, pero porcentualmente, digamos, la BS siempre va a ganar en temas de porcentaje de cuándo es más efectivo y cuándo es menos efectivo. ¿Ya? Conclusiones y recomendaciones. Dice, ergonomía habla, cierto, de siempre que la moto se adapte lo mejor posible a mí para hacer lo más rápido posible en mis reacciones. Además, habla de la marcha engranada, ¿ya? Cuando te pares en un semáforo, sobre todo si eres el primero en detenerte, mantén siempre la primera marcha engranada. Cosa de que si te vienen a chocar por atrás, tú te puedas mover un poquito más adelante, también deja espacio por delante tuyo para que te puedas mover en caso de que alguien no se haya fijado que tú estás ahí y te vayas a chocar por atrás. ¿Ya? Y el uso de embrague, recuerda, no usar el embrague siempre ni tenerlo siempre apretado, ¿cierto? Ocúpalo solo cuando sea necesario porque reduce el control de nuestra moto. ¿Ya? Además de eso, recuerda que el embrague debes apretarlo cuando la moto ya se va, ya está por detenerse, ahí aprieta el embrague porque si no te va a empezar a pegar una especie de tirones porque va a empezar a accionar, ¿cierto? El motor. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, estoy en el tiempo para terminar, se me va a cerrar la plataforma, cuídense, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, nos estamos viendo mañana. Cuídense, chau, chau. Gracias. Gracias.